Porque, bueno, no creo que he sido indelicado con nadie y nunca lo voy a hacer. Pero sí que después viendo la rueda de prensa me he dado cuenta que me habéis preguntado tres cosas y he hablado 20 minutos. Entonces voy a tratar de ser más objetivo y capaz que fue un poco la necesidad mía de desahogo y como tengo una muy buena relación con vosotros también, nos faltó hasta una caña para que yo me desahogue más. Y de verdad, de verdad, Pido Perdón se ha influido a veces en el trabajo de vosotros que sé que lo hacéis bien y no fue, como nada de lo que hago, no fue intencionado. Fue simplemente contestar, pero me fui ahí por las ramas y empecé a mandar recaditos que no lo debo hacer. No lo debo hacer, no puedo cambiar lo que es nada que no sea mi equipo. Y ahora lo tengo que cambiar a mi equipo, así que perdón y gracias. ¿Cómo has percibido tú, Marcos, esta plantilla y cómo estás tú personalmente? Después de esta semana. Bien, bien. O sea, que estamos un poco asumiendo el problema. Es una parte, ¿no?, para mejorar. Una etapa importante es asumir el problema. Nos costó mucho asumir. A mí me ha costado muchísimo. O sea, nunca me había pasado. Y no de perder, pero de tener que asumir el problema como tal. No sé, me he engañado un tiempo. Me he engañado un tiempo y ahora sí, yo creo que después de asumido he detectado el problema. Ahora llevará días para intentar mejorarla. ¿En Ibiza ha visto otra actitud? Sí, sí. Es difícil intentar sacar algo positivo perdiendo, porque somos competitivos y queremos ganar. Pero les pedí que al menos dieran esa sensación y han dado. Pero también quedó claro que no tenemos juego ahora mismo para ganar a Ibiza. Podemos tener por momento, pero mantener un nivel de juego durante dos horas, lo que es necesario para ganar a Ibiza y a un equipo de arriba, ahora mismo no tenemos. O sea, espero en esta semana ver un poquito más y intentar tomar de esta manera de aquí para adelante, cueste lo que cueste y cuesta mucho. Marcos, que tal vez el próximo rival, el hecho de que de verse perdidos, ahora verse con opciones, haber ganado a Teruel, que siempre hablas que cuando te viene un rival que viene de ganar a los grandes todavía te da más miedo. ¿Crees que ellos vengan desinhibidos, son más peligrosos ahora al Moradí que a lo mejor verles casi descendidos? En la Moradí hay equipos que en la liga que están muy bien, porque tienen un rol muy asumido. En el caso de Lugo, Lugo está en una situación muy buena cuando se gana bien, si no, no. Y lo tomó la liga de esa manera, empezó bien y ahora tiene esto. Al Moradí es el único equipo de la liga que empezó la liga para no descender. Eso es muy importante, ha tenido claro su objetivo desde el primer día, intentar luchar todos los partidos para no descender. Nunca ha cambiado ese discurso, entonces está muy cómodo viviendo ahí. Ellos viven ahí en esta zona de descenso, es un recién ascendido que ha asumido este papel, ha asumido que viene a la liga para sufrir y, claro, saca un provecho de esto y saca un valor a ganar un punto o dos puntos. Entonces trabajan felices todo el año, aún en el problema, pero un problema ya asumido desde el principio. No como, por ejemplo, yo que ahora tengo que asumir un nuevo problema. Yo conozco bastante, aparte de un amigo, el entrenador de ahí, y claro, él está intentando salvarse desde el primer partido de liga. Se están acomodados en esa situación y eso es peligroso, porque en un partido ellos se ponen felices con muy poco. Se ponen contentos, ellos te aguantan dos o tres puntos en un principio de set y pueden jugar de tú a tú y empiezan a crecer ya. Y esto es lo peligroso de ellos, esta falta de responsabilidad que tienen por momentos y lo contentos que se ponen. ¿Crees que este partido, después de todo lo que ha pasado al equipo, es un buen partido para volver a recuperar sensaciones? Has dicho que en Ibiza ya viste cosas positivas. ¿Cómo ha visto el equipo esta semana? Yo, bien, estamos trabajando con problemas, pero la gente está dispuesta, los jugadores asumen totalmente también este problema. Está la parte colectiva, luego está la parte individual, donde ve que el jugador también propone cosas, también tiene la actitud de tener que mejorar, de ver que hace falta de su parte y yo creo que en este sentido hemos dado un paso. En Ibiza se notó, yo pedí y lo han dado. Claro que imposible estar contento con la derrota, pero yo creo que el camino está, pero yo no creo que sea tan automático. No creo que sea que este partido vayamos a dar un espectáculo. Tenemos que ahora, hasta en este partido, saber sufrir y poco a poco tenemos tiempo de cara al playoff, tenemos una situación cómoda en la tabla. Pero yo creo que ahora mismo lo que me tengo que adaptar es esto. Estoy acostumbrado a cambios rápidos y ahora tengo que pensar que dentro de dos semanas es cuando vamos a jugar bien. Has comentado que detectaste el problema y lo has asumido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a Luzgar en estos últimos momentos? Nosotros tuvimos problemas de lesiones que no han impedido que los jugadores jugaran, no solo la de Martín, pero que nos han traído problemas de funcionamiento, tanto en los entrenos como en los partidos. Son cosas que nosotros preferimos que sean internas, pero que se notan. Carlos ha jugado todo un mes lesionado, Abel está jugando lesionado y haciendo un esfuerzo tremendo, Walter también. Esta semana no están entrenando ni uno de los dos, a ver si participan o no de partidos. Y esto todo hemos perdido nivel en cada entreno. O sea, Carlos no ha faltado ni un entreno. Pero por más que él pusiera de su parte, hay entrenos que no estuvo al nivel. Y Abel y Walter y Martín ahora que está totalmente descartado. Esto, más que no tenerlos en el partido, nos causa problemas en la dinámica de entrenos, en la preparación de los partidos. Y yo creo que, pensando bien, nos fuimos agarrando ahí a la lucha y nos faltaron detalles importantes de una plantilla. Y esto yo creo que es lo que nos ha hecho bajar el nivel. Luego la desesperación también, Milla y de los mismos jugadores, de no haberse encontrado nunca en esta situación. Carlos, hace un tiempo, te comentó una frase que te dije que el UBIA era el primer equipo de los mortales por debajo de UBIA. No sé si después de estas semanas ya ha dejado de ser así y ahora os metéis en el mismo salvo que el equipo de la zona de la Almería de la tabla, aunque todavía no son eso. Sí, a mí, lo que... Antes, si preguntaras a Intervelio de Almería si era así, ellos nunca han venido a jugar aquí y se han dado como favoritos. Ni tampoco en su casa, contra nosotros. Y esto es un motivo de orgullo muy grande que tenemos, pero... ¿por qué competimos? Y porque nos creíamos o nos creemos que somos capaces y era algo tan fuerte y tan grande que lo podíamos vender a ellos. O sea, Almería vino aquí, perdió 3-0 el año pasado y dijo que era un resultado normal. De lo que estamos hablando. O sea, cuando aquí era diferente, nosotros éramos el equipo de talonario. Nunca más se habló de talonario porque ahora eso está lejos de aquí. Pero sí que me da... me da mucha, mucha cosa esto que tú dices. Me da mucha pena que esto pueda ser así. Ahora, ver una Ibiza mucho más fuerte que nosotros hoy, yo espero de verdad poder recuperar a la gente y poder llegar a los partidos de Intervelio de Almería aquí, independiente del resultado de los demás, y poder volver a dar el nivel que tenemos que dar. Es que no me voy a bajar de carro. Como he dicho otras veces, prefiero estrellarme. Me he estrellado, me he estrellado, pero prefiero que sea así. Prefiero que sea así. Este equipo está para esto. Está para ilusionar y comerse batacazos. Nos cabrearemos, sí, pero no podemos salir a ver qué pasa un partido. No es la filosofía que tenemos que tener. Es imposible separar una cosa de otra prácticamente, pero hablabas ahora de la ilusión. ¿Cómo se recupera la ilusión? ¿O obteniendo antes resultados o recuperando la esencia que dices que estás haciendo? La esencia yo creo que vamos recuperando, pero ahora tenemos que ser más fríos y es la parte que me cuesta más. Mi personalidad tiende más a lo otro y es mucho más fácil de la otra manera, pero ahora a ver quiénes somos, quién soy yo también, porque es la parte más difícil para mí. Fui a Ibiza y quería verlos competir, competimos. Ibiza es mejor. Ibiza hoy mismo es mejor y no podemos ganar. Entonces asumir esto cuesta. Y ahora hay que ilusionarse sabiendo que te falta juego. Entonces también hay que ilusionarse, entrenarse y hacer mucho más. Hacer mucho más los pequeños detalles para que la ilusión no sea una mentira. No sea un... que me cuente si sabemos que no. Entonces la ilusión que tengo ahora es ver el equipo jugar mejor cada día, competir. No dejar de competir nunca, eso sí que no se puede permitir. Sea como sea, sea como sea el resultado. Pero sí que cuesta y cuando no tienen las armas y como siempre traté de ser sincero tanto con ellos como conmigo mismo. Y cada vez que dije que salía a ganar, porque se lo creía de verdad, y esta vez a Ibiza yo dije que venía y que íbamos a intentar jugar mejor. Yo creo que nunca había dicho eso antes. Yo creo que nunca había pasado. Entonces asumir eso es difícil, pero creo que es una etapa hasta de mi vida y del club que nos hará aprender y evolucionar. Yo creo que también esto ha sacado carencias de equipo a la luz. El equipo del club a la luz, donde ahora me pregunto si hay que hacer y hay las actitudes que hay que tomar de cara al futuro inmediato y al futuro a largo plazo. Porque te encuentras en una situación complicada. En este sentido, Marcos, no es por hacer ventajismo, porque ya te lo pregunté antes de la Copa. La cuestión de esos detalles que habla siempre y se ha visto, se vio el lugo, se vio el Teruel, se vio el vecindario. La Copa cayó por un tiebreak también. Esas carencias que hablas, que a lo mejor haber perdido esos tiebreak ha cambiado totalmente. Porque si los hubiese ganado estarías, hubiese sido cabezas de serie, si hubiese ganado el tiebreak en la Copa, estarías en semifinales, como le pasó a Evita. O sea, el resultadismo, que no haya habido ese resultadismo de haber perdido, ha permitido que se vean esas carencias. Y mi pregunta es, ¿crees que si se hubiese ganado alguno de esos tiebreak, se hubiese tapado todo esto que hay ahora? Totalmente, totalmente. O sea, que el que piense que no, el que gana es un crack, el que pierde es un mierda y el deporte es así. O sea, puede contarlo de la manera que quiera, pero eso ha sido así siempre. O sea, la historia de ese club se cambia un partido en Almería, que estaba perdido tres veces. Ahí se cambió la historia de este club, por un partido. Y tú coges el partido y no lo podíamos ganar. Y ganamos con detalles, que nos reímos hasta hoy de los detalles. Que mejor atacante, un tío que ha sido el mejor atacante de Europa, nos ataca dos bolas fuera. O sea, ¿qué influencia tenemos nosotros en esta bola? Que Dani Macarro, uno de los jugadores, un crack, haciendo muchas cosas, pero un central de los más duros para algunas cosas, hace una defensa que la única que ha hecho en su vida no va a ser nunca más. O sea, que los detalles sabéis vosotros que cambia todo. Y está cayendo al otro lado, pero no nos queda entrenar y concienciarnos. El partido de Teruel tuvimos dos decisiones malas que nos hace perder. El partido de vecindario ni te digo. Entonces, hay que valorar más de ganar. O sea, ahora mismo vivimos un momento, a la hora de darlo todo, eso tiene que pesar. Tiene que recordarte lo... A la hora que uno dice, hay que jugar todos los partidos, todos los puntos como el último. Es por eso. Porque un detalle que tú no puedas controlar te hace perder un partido y te hace cambiar la historia de una liga. Entonces, tenemos que estar más finos en ese sentido y más... Luchar aún más, sabiendo que es así. O sea, que es la pura verdad. Es la pura verdad. Ibiza jugó un partido malo contra Lugo. En Lugo se lesiona el opuesto y Ibiza gana por dos puntos. O sea, el otro día jugó una semifinal espectacular con la Mería. Pierde también. Pero les lleno de ilusión. Venían de perder 3-0 en Teruel. Nosotros hicimos un 3-2 ahí. Y ahora Ibiza parece una cosa de otro mundo. O sea, los golpes que te da. O sea, que son totalmente resultadistas. Y las dificultades es a vender la ilusión de no tener el resultado. Es ahí donde tenemos que ver la gran diferencia que hay. Es un detalle. Pequeño, ganar o perder. No hay un quinto set. Muy pequeño. Y que ni un entrenador lo puede controlar por momentos y ni un jugador. Pero luego lo que acarreta es tan grande que tenemos que tener un compromiso más grande con la victoria. O sea, intentarla con todo. Lo pago en las cañas yo. Tengo que conseguir un patrocinio. Marcos, sobre un poco esa focalización, el problema, un poco las causas, las pautas a seguir. No sé si desde el vestuario lo veis igual. Y coincides con él en un poco todo lo que nos ha pasado. Sí, está claro que algo ha pasado. Es verdad que al final venimos un poco hablando que desde Navidad quizás ahora mismo no hemos sido el mismo equipo que quizás el que ha jugado en la primera vuelta. No hay excusa. O sea, me refiero. Es verdad que han habido problemas físicos. Problemas nuestros que hemos tenido que quizás no hemos podido estar al nivel que deberíamos haber estado. Pero ya está. Al final es culpa nuestra. O sea, no hay que mirar más allá. Sabemos obviamente la situación en la que estamos. Es complicada para nosotros también. Sabemos que es una situación difícil. Más que nada porque al final veníamos de una dinámica muy buena y hemos pasado totalmente lo contrario. Sabes, al final estamos un poco de pasar de estar ganando y al final, entre comillas, verlo un poco más normal. Ahora echar de menos eso porque no ganamos. Entonces al final creo que necesitamos un poco ese nivel de confianza para nosotros un poco volver a recuperar esas sensaciones. Y ese equipo que estábamos que ahora mismo no lo estamos teniendo. Carlos, me ha dicho ahora Marcos que a día de hoy no tenéis las armas suficientes para ganarse en un equipo. Cuando tenéis una plantilla tan talentosa y que se pueda llegar a este punto de comentar que a día de hoy las armas no están suficientemente afiladas para hacer daño. Bueno, yo creo que a nivel de equipo es verdad que obviamente Ibiza ahora mismo está por encima de nosotros porque lo demostró el otro día. Pero creo que no pasa por nivel de jugadores. Yo creo que pasa más por un tema de confianza nuestra. O sea, no creo que haya diferencia entre los jugadores de ellos y los jugadores de nosotros. No, no, no iba por ahí. Era justo eso mismo. Vale, vale. De la confianza de decir, tengo una plantilla que es más que apta para ganar a cualquier rival, que se han ganado en la primera vuelta y que la de repente, con circunstancias ajenas a lo deportivo, y de repente uno entra sumido en un caos de sensaciones en los cuales no puede sacar partidos adelante que hace dos meses lo estaba sacando sin ningún tipo de problema. Pues sí, básicamente yo creo que va un poco por parte de ahí. O sea, ya te digo, más allá de los problemas que hemos tenido de nosotros a nivel físico y demás, creo que al final ya es un tema de confianza, porque al final los hemos visto en situaciones adversas que no hemos sabido remontar esa situación. Entonces yo creo que ahora mismo Ibiza, por ejemplo, esa confianza quizás la tienen mucho más alta que nosotros y jugadas o detalles que el otro día se vieron, al final termina ganando ellos por un poco esa situación. Al final nosotros es verdad que por momentos sí jugamos de tú a tú, pero aparecen las dudas. O sea, llega un momento de aparecer las dudas, como por ejemplo en el tercer set, el tercer set ganamos, o el set bastante cómodo, y al final llega un momento en el cual ellos no empiezan a remontar. Pero yo no pienso que es porque sean mejores que nosotros en ese momento. Simplemente creo que al final ellos tienen un nivel de confianza en el que están que ahora mismo nosotros no tenemos y tenemos que volver a encontrar lo más rápido posible. Volviendo al partido de este sábado, tal vez en esa inercia que hablaba desde el principio, que esta vez es una buena dinámica, un partido como el del sábado se pensaba como una rutina, ¿no? Ganabais 3-0 a Soria, 3-0 a Illa Grau, en casa nadie os tosía. Ahora el hecho de encontraros así os hace valorar más este tipo de partidos, más no por el tema de puntos, sino más por el tema anímico. Sí, está claro. Yo creo que al final, como yo digo, siempre ya no solo el boli, sino como la vida en general, al final uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿sabes? Entonces es como que antes sí, antes ganábamos y los mediados de esa forma, y ahora que estamos perdiendo es como que, ostras, necesitamos volver a esa situación. Sabemos que para nosotros es complicado, yo también pocas veces me he visto en esta situación y obviamente nos está afectando a todos. Y ya te digo, al final creo que todos somos conscientes de la que estamos y asumimos esa responsabilidad. O sea, ojalá ya ganemos el sábado y esta situación cambie, al final todos estamos deseando que esto cambie. Pero para eso tenemos que trabajar y tenemos que trabajar mucho, porque es verdad que algo hemos perdido, ya de confianza, de recuperar a nosotros lo mejor posible, pero esto tiene que cambiar. Al final ya te digo que sí, tenemos un colchón. Cada vez está siendo ya menos el colchón que tenemos, pero ya te digo, si queremos llegar a la recta final en un momento bueno, nosotros tenemos que empezar ya. Y esto hay que cambiarlo y ojalá sea este sábado ya. ¿Nuestros últimos días has visto una pequeña mejoranza para sentiros vosotros mismos, a ver si llegáis al tramo final de la temporada con opciones de volver a estar como a principio de temporada? Yo sí, yo por supuesto, ya te digo. Más allá de la situación en la que estamos, yo siempre he confiado en mi equipo y he confiado en mis compañeros. Al final ya te digo, en el día a día que nosotros al final entrenamos, más allá de los problemas que hay, yo al equipo lo veo bien. O sea, me refiero, creo que al final todos somos conscientes en la situación en la que estamos y todos queremos cambiar esta situación. O sea, la actitud yo creo que al final el partido del sábado tampoco pasa por un tema de actitud. Creo que la actitud fue buena la del equipo, lo que pasa que al final, pues mira, pues confiada por lo que estamos hablando, pues al final el resultado es otra vez en contra nuestra. Pero creo que en ningún momento el equipo bajo los brazos y ya te digo, al final yo creo que si seguimos un poco en esta situación y remando como lo estamos haciendo, creo que al final conseguiremos esos resultados. Pero obviamente tenemos que poner todo de nuestra parte. Bueno, se suele decir que un animal herido suele ser mucho más peligroso a la hora de defender. Igual este contratiempo, este revés, todavía con un margen de mejora por delante, puede hacer que en un momento cuando llegue el postrello aparezca un Urbia mucho más renovado. Ya no sobre eso, sino que afronten los partidos con una agresividad que incluso no se había visto en una primera parte de la temporada. Yo estoy seguro que sí. Estoy seguro porque al final creo que estamos viviendo una situación complicada para todos nosotros y creo que al final, en el momento que veamos ya un poco la luz al final del túnel, creo que esto va a cambiar. Y ya te digo, yo te hablo desde mi pensamiento personal, pero creo que todos mis compañeros estamos en la misma dinámica. Creo que al final de todo, más allá de la situación mala que estamos, saldremos reforzados de esto. Yo espero, obviamente, al final, si queremos cambiar esto, tenemos que hacer un buen papel lo que queda de temporada y, sobre todo, sería muy importante para nosotros hacer un buen papel en los play-offs. Ya te digo, creo que todos tenemos muchas ganas de cambiar esto. Y al final tenemos ganas un poco de eso, de quitarnos ya ese peso encima, de volver a la victoria y volver al equipo que éramos antes. Y entonces, para llegar bien a esos play-offs, están Teruel y Almería que van a venir, o Almería y Teruel que van a venir a Somos. ¿Es que estos cinco partidos pueden ser un bálsamo, un revulsivo para llegar en esa apuesta a punto que queréis? Sí, sí, por supuesto que sí. Ya te digo, al final, creo que ahora tenemos cinco partidos muy importantes para nosotros, sobre todo también los de final, pero al final hay que pensar en este sábado, que ya te digo, para nosotros sería ya muy importante el volver a esa senda de las victorias porque ya lo necesitamos. Creo que también, no sé si merecemos, pero ojalá, porque al final estamos trabajando mucho y es verdad que los resultados no nos están acompañando y a nosotros nos duele más que a nadie. Entonces, ya te digo, más que nada ya por el equipo, sino por nosotros mismos, de volver a esa situación y volver a la confianza que realmente teníamos antes.